Era imprescindible estar aquí, Jesús María y sobre todo su fiesta internacional, que es la Doma y Folclore, que va del 6 al 17 de enero, y nosotros también presentando todos los atractivos que tiene Jesús María. Una distancia jesuítica de más de 400 años, el río serrano, el pie de sierra, la reserva natural, y algo que venimos institucionalizando hace ya dos años, que es un sello del mejor aso del mundo. Donde creemos y así estamos convencidos de que tenemos los mejores cuadrilos, y están todos invitados, por supuesto, invitar a Rosario, a toda Santa Fe que vengan y nos visiten. De ahí han salido grandes asadores que están en Buenos Aires, que están en Salta, que están seguramente en Rosario, y bueno, no solamente el asado, la gastronomía en pandemia se ha potenciado, y tenemos también lo que es merienda, y tenemos gourmet, y nada, estamos a 20 minutos del aeropuerto, a 30 minutos de Córdoba, y sobre todo a 20 minutos de los grandes lugares turísticos como Carlos Paz, y como todo el norte de Córdoba a través del Camino Real. Esta es la distancia más grande del país, la distancia jesuítica más grande, tiene 403 años, una de las primeras estancias, es parte del corredor de estancias de las tres estancias jesuíticas que tenemos en Córdoba. Semanalmente, durante los fines de semana, entre mil y mil quinientas personas son las que concurren a ese museo, y también, bueno, en verano eso quintuplica. Creo que es una de las bellezas más lindas que tenemos, además tiene un parque hermoso para disfrutar, estar en familia mientras visitan el museo. Lo primero que tiene que hacer es visitar la página oficial de la municipalidad, donde ahí están los alojamientos oficiales y los alojamientos alternativos, para poder ir con tranquilidad y poder reservar cada uno de esos lugares, que son auditados por la municipalidad. Tenemos posadas, tenemos alojamientos alternativos, tenemos hoteles de tres, cuatro estrellas, y también en la zona, en Colonia Caroyes y Zacate, que son ciudades vecinas, tenemos también capacidad instalada para que puedan pernoctar en la zona, distribuir hacia Sierra Chica, si quieren viajar, ir hacia el norte, al Cerro Colorado, y volver a Jesús María y dormir ahí.